Música No me dejes todo, mami Si tu amor es sincero Que si tu me dejas, John, John Por Dios que me puedo No tienes dos cuentas entre mis amores Yo siempre te quise a ti Lo que tengo ya te lo di Que otra cosa puedes pedir Si tu te vas, que pasará ¿Quién lava la ropa? ¿Quién va a cocinar? ¿Quién prega los plantos? ¿Quién cuida a los niños? Dime mamacita, ¿quién va a trabajar? Si tu te vas y que dolor Me dejas la cuenta del televisor Me dejas de miedo tres meses de casa Y la cortecita que tiene el doctor Óyeme Marisa Cuarenta años después Uff Ja, 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 ja Ay Marisa Que no me hagas de eso Ay Marisa Que no me hagas de eso Mira que te quiero mamá Quienes los suspensos Mira que te quiero mamá Quienes los suspensos Ay Marisa Que no me hagas de eso Ay Marisa Que no me hagas de eso Mira que te quiero mamá Quienes los suspensos Mira que te quiero mamá Quienes los suspensos Yo te toque de quince Yo te toque de quince Tanto que sufrido Tanto que yo te quince Tanto que sufrido Y ahora sin tu amor Me siento perdido Y ahora sin tu amor Me siento perdido Ay Marisa Ay Marisa Que no me hagas de eso Oye Marisa Por eso Que no me hagas de eso Porque yo quiero un sanduquito De jamón y queso Que no me hagas de eso De eso, de eso, de eso Si, si, de eso, de eso, de eso Que no me hagas de eso Marisa te llaman los hombres Cuando a ti te dicen Que no me hagas de eso No, 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 no Que no me hagas de eso Este es el baile de Pumanchu Tú no sabes quién soy yo Yo no sabes quién son tú Si Verdugón Ese soy yo Agua Subiendo Yes A los Pumanchu Están acechando Que a los Pumanchu Están acechando Que lo van a llevar, mamá Con la mesa y canco Que lo van a llevar, mamá Con la mesa y canco San, san, San Elías San Bernardo Mira que San Elías San Bernardo Mira que desde el cielo No están acechando Oye que desde el cielo No están acechando ¡Oh! ¡Mayinde! Recordando a Tony Chavarriga ¡Cambumbo! ¡Sí, sí! Su nombre es Lola Era corista Con plumas rojas de revista Alegre como cancabal Baila merengue Y baila mambo Va a ser estrella del lugar Y Tony cuida bien del mar Contra dos muestras Trabajas de ocho a tres Trabajas de ocho a tres Eran mujeres que se amaban Y se rindió a sus pies En el Copacabana Un club muy de moda en La Habana En el Copacabana Baila y pasión Eran la sensación Ahí en el Copacabana Nace el amor Nace el amor Un brindis por Juan Locuar Por la misión cumplida De pasarse la vida Cantando y al mundo Alegrando con musicalidad Prodigio de una raza Ardiente y gozadora La guitarra bohemia El poeta Vibrando al compás De un mensaje de amor La guitarra bohemia El poeta Vibrando al compás De un mensaje de amor Ay Juan Locuar Bésame tu guitarra mujer Ay de la santa Juan Locuar Bésame tu guitarra mujer Marisela Marisela Mi novia me está pulsando Para que yo me quede enseguida Y yo la estoy desvalando Por lo difícil que está la vida Aunque hay un refrán que diga Que el hombre entre dos Te reparteme No, no, no No me poste Marisela ¿Por qué casarme? Yo no puedo No, no Marisela 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 Cosa buena Ay Marisela Mi amor Cosa buena Llévame pa' tu casa Para contar tu alegría Marisela 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 Cosa buena Cuarenta años después Repito el taco Si, si Esa niña quiere que le den su leche Jajajajajaja